Yo con el último criador, yo tengo 15 perros Merlet y jamás nadie me había dicho que nacían así, como esta niña que nació sin ojitos. Y nunca me han hecho con este tipo de cuestiones como ella que nació sin ojos. Entonces, ¿qué hacen con perritos cuando les nacen así a los criadores? Hacen esto, chicas. Hacen esto. Los desviven. Entonces, digan no a la compra de perros y de algo. Yo estoy arrepentida en mi vida. Fue de haber comprado perritos. Y pues ahora esta niña es mi consentida, ¿verdad, mi amor? No tiene ojitos, mi bebita, pero te quiero mucho. Pues en la mañana, chicas, nos levantamos, Roberto y yo, y apuro estar viendo como tutoriales de cómo criarla. De cómo criarla para que, pues, ella no sufra. O sea, es una cosa bien difícil. Y, este, y pues la amo. La amo.